Con gran éxito Cecilio Lara Ruiz, presidente de la Asociación Civil Fortaleza y Honestidad por San Juan Evangelista, llevó a cabo un magno evento en las comunidades de Villa Juanita y La Cerquilla, brindándoles un grato entretenimiento para celebrar el Día de Reyes a los niños de las comunidades mencionadas, quienes se mostraron felices y aplaudieron a cada minuto el espectáculo. En compañía de sus padres, se dieron cita a la tarde del día 5 de enero del presente año para disfrutar del evento. Fue en los domos centrales de dichas comunidades en donde los niños y familias se reunieron para formar parte de la presentación, en donde también se les otorgaron algunos juguetes y un pequeño presente por parte de la Asociación Civil Fortaleza y Honestidad por San Juan Evangelista, siendo así uno de los primeros eventos que realizan en este año. Para Presencia Noticias, Cecilio Lara nos comenta. El evento, de hecho, cada año se celebra el Día de los Reyes en esta ocasión. Nos tocó participar aquí en el cuarentazo, teniéndole un pequeño presente a todos los niños de escasos recursos de esta comunidad. De otra forma, no se les dan de llegar cualquier regalo. Nos traemos este show. Mira, más que nada, pues ahora sí agradecerme a todos los niños que están aquí presentes. Decirle a la comunidad de Villajuanita que este proyecto que hoy inicia, pues vamos a llevarlo año con año. Si yo no los permiso, así como traemos el 14 de febrero, el 10 de mayo, que lo estamos celebrando en San Juan Evangelista, así vamos a traer este tipo de evento a esta comunidad. Darles la gracia a todos los amigos que forman la Asociación Civil, que la verdad le agradezco muchísimo por su valiosa cooperación. Esto es un trabajo de equipo, de donde un servidor está en la cabeza, pero somos muchos compañeros, compañeras que están acompañándome para llevar a cabo este evento.